En esta soledad recuerdo los momentos de felicidad Y por ahora estoy jugando al fuerte porque quiero ser valiente Y demostrarte que sin ti la vida sigue igual Con esta soledad me da por extrañarte cada día más Y hay veces que quisiera ir a buscarte honestamente Es peligroso recordarte si en la mano tengo el celular Y dime tú como lo hiciste pa' olvidarte de mis besos Pa' arrancarte la inseguridad Que yo no puedo, me dejaste muerto en vida Y todavía pido al cielo otra oportunidad Y sueño que me llamas, que me gritas, que me amas Que me necesitas para continuar Que últimamente no me salgo de tu mente Que has pensado seriamente como regresar Y que sin mi ya no puedes estar Que te sientes triste Pero solo es un sueño Que termina al despertar